aquí tenemos una aromática que se llama poleo el poleo es delicioso para sazonar carne lo utilizaban muchísimo anteriormente para ponérselo a la rellena cuando hacían rellena rellena con el cerdo se utilizaba para eso este es el poleo es muy fácil cultivarlo lo podemos hacer en una parte cita de nuestra